Y antes de obtener la tarjeta de residencia, se han recibido beneficios públicos como cupones de comida y atención médica. La decisión del magistrado Gary Finerman tiene vigencia inmediata en todo el país. Su orden responde a una demanda interpuesta por el condado Cook y grupos defensores de inmigrantes alegando que se trata de una regla discriminatoria. Para ayudarnos a entender mejor esta decisión judicial nos acompaña ahora la abogada experta en inmigración, Alma Rosa Nieto. Doctora Agosto, en verla, ¿a quiénes beneficia este fallo? Beneficia a toda persona que va a emigrar dentro de Estados Unidos con UCI a través de un ajuste de estatus por familia o por trabajo, donde iba a pedir la residencia y quizás en el pasado ha recibido algún tipo de asistencia pública. Y hay muchas personas, cientos de miles que tenían una angustia pensando que podrían ser negados por esta nueva regla con la totalidad de circunstancias y poder hacer carga al gobierno. Así es que a partir de hoy, muy buenas noticias, esa regla queda anulada. Así es que si iba a ir a inmigración, tranquilos, no van a poder aplicar esa regla negativa ni negable la residencia. Te saludo con gusto, Alma Rosa. Entonces, ¿podría volverse a restituir esta medida de carga pública? Bueno, no, es una orden de fallo no solo a nivel nacional, inmediato, pero esto es ya finalizado. ¿Tendría el gobierno, si gana Trump de nuevo, que reinstituir todo esto, ponerlo en el registro público, pasar todos los pasos que ha hecho esta administración para implementar la carga pública? Así es que es una larga trayectoria. El que estaba pensando en emigrar y ha pedido ayuda, que lo haga ya, antes de que cambie la ley de nuevo, porque ha sido un juego de ping-pong esto de la carga pública. Alma Rosa, nieto, muchísimo.